Pues ahora sí que sí, llevamos toda la noche escuchándoles cantar, disfrutando de ellos. Y ha llegado el momento de saber qué dos voces siguen en la lucha por hacerse con el título de la primera voz senior de este país. Adelante los cuatro finalistas. ¡Ay, qué nervio! ¡Vamos, Elena! ¡Los cuatro, gente del Apocalipsis! Estáis estupendos los cuatro. Y ya lo sabéis, estáis en manos de las más de mil personas que hay en nuestro público en Platón. Cada una de ellas tiene un mando en la mano. Todos lo tenéis, ¿verdad? Cada uno de nuestros finalistas tiene un número asignado. ¿De acuerdo? Tendréis que pulsar el número de vuestro favorito. Ahí lo estamos viendo. El equipo de Antonio, Juan, número uno. El equipo de Pablo, Elena, número dos. El equipo de Paulina, Xavi, número tres. Y el equipo de David, Nacho o Ignacio, número cuatro. De todo este proceso de votación dará fe la notaria de San Sebastián de los Reyes, Doña María Jesús Arcos. ¿Preparados? ¿Listos a votar? Me va a dar un infarto. Qué nervios, ¿no? Pues ya está, ha terminado el tiempo de votación. Ya tenemos el nombre de los dos finalistas que seguirán en la competición. Los dos concursantes con mayor número de votos y que, por tanto, siguen luchando por ganar la voz, señor, son... Juan y Elena. ¡Elena! 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 ¡Equipo Antonio y equipo Pablo! ¡Elena! ¡Elena! Gracias por tu ayuda. Juan, felicidades, tío. Ey, besanos, David Bilbao. Venga, tira para adelante, ¿eh? Vamos, para ahí estamos. No pasa nada, hombre, Nacho, tío. David, lo siento. ¿Qué dices? Vamos, fuerte. Gracias. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Vamos, nos vamos a cantar. ¿Qué viene? No me lo creo todavía, tengo que asimilarlo, porque viene todo como muy de golpe. Desconcertada, pero feliz. Es que no sé qué decir. Estoy tan enormemente contento y satisfecho de esto que me ha pasado en la vida, que yo no, nunca lo hubiera, no lo esperaba. ¿Y Juan? Juan, enhorabuena. No puede ser. No, 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 no puede ser. No puede ser.